Esta presentación es la pensada por un viaje por distintos poemas para tomar contacto con algo que es muy importante en cuanto a Gabriela Mistral como para pensarla. Ella es una dama que medió un metro ochenta. ¿Quién aquí midió un metro ochenta? ¿Usted se puede poner de pie? Como para tener la experiencia, ¿no? Un metro ochenta. Entonces, imagínense lo que debe hacer hace 120 años medir un metro ochenta para una niña, una niña Lucila, que hablaba arriba, ¿no? Y eso es lo primero. ¿Qué pasa cuando un cuerpo mujer aparece, ¿no? Y empieza a hablar, dice cosas coherentes. Oiga, al parecer de chiquitita decía incoherencia. Balbuceaba y hablaba, decía ella, hablaba rimado. No. Entonces, la echaron, de hecho, la expulsaron del jardín infantil porque la encontraron subnormal, que hablaba así el barro. Y después, ella le agradece a su hermana, Hermelina, que tenía quince años más que ella, y le dice, gracias, gracias, porque tú nunca me obligaste a meterme en eso que era la estructura escolar, lo que la dejó y le enseñó en la naturaleza, en casa. Es autoridad, ¿no? Y tiene homeschooling, hoy día estaría muy de moda, pero en esa época ella seguía en casa. Y en un momento la mamá la mete a un colegio y entra como, ¿cómo se llama esta cosa? Lazarilla de la directora, de cuentas bien conocidas en Lucuña. Y en Lucuña resulta que como Lazarilla la encuentran, entonces ella trabaja y va, está en base. Seis, siete años, siete años, siete, ocho años, entra y le encuentran unas hojas con nombre del Estado de Chile, ¿no? Que eran propiedad del Estado. Y la acusan de ser ladrona y la pedrean. Le pegan y la pedrean. La directora la denuncia públicamente y las compañeras la pedrean. Después de eso ya no volvió, sino que como profesora. Entonces, yo lo que estudio a través de mi licenciatura, después de mi doctorado, postdoctoral, y todo lo que viene después, tiene que ver con cómo aparece, cómo es posible que una mujer, un cuerpecito, mujer, un pedacito de carne, que aparece en el Valle Léctrico, ¿no? Un metro eché, termina en Nueva York, premio Nobel, participó en la escritura de los derechos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, una cantidad de cosas, ¿no? Un logro, la llevaron, desde México la mandan a llamar para que funde el sistema de bibliotecas y escuelas rurales, que todavía existe, ¿no? La normal rural, es decir, la biblioteca de Banjoca, todavía son el corazón del proceso de reforma agraria más antiguo de América Latina y del mundo. No, tenemos la revolución mexicana, que en 1910 implementa, era una revolución campesina, un proceso de reforma agraria. Y ella participa, y de hecho pide una reforma agraria para Chile en 1926. Entonces pasan cosas impresionantes, porque imagínense el 26 pidiendo reforma agraria, en un artículo de Mercurio. ¿De dónde sale? ¿Cómo es posible que una mujer, en esa época? Porque un poquito antes, en Chile las mujeres, bueno, en esa época nosotros éramos relativas, ¿cómo se llama? ¿Algún abogado acá? Éramos incapaces relativas. ¿No? Incapaces relativas. Existía la casa, había un lugar donde nos podían matar. No, 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 no sé bien el nombre de ese lugar, ¿alguien sabe, no? Esto en 1910, por ahí. Mujeres, mujeres, no éramos dueñas de nuestra propiedad. De hecho, Chile, para que pudiéramos, en Chile, para que pudiéramos ser dueñas de nuestra propiedad, por eso llevamos el nombre de la mamá. Es para que pudiéramos heredad y tengamos algún adote, en el fondo, propia, y porque la sociedad patrimonial la administra todavía hoy en la sociedad cultural, el hombre. Entonces, todos estos logros de Gabriel la administra lo hace mientras la palabra de la mujer, el cuerpo de una mujer, todavía no eran legítimos y considerados equivalentes como voz en un juzgado. Si uno iba a dar testimonio, una es incapaz relanciado, entonces, si te violan, ¿no? ¿Cuál es el peso de tu mujer? Entonces, ella viene, yo la miro desde ahí, digo, ¿cómo es posible que esa voz, esa mansa voz, igual siguiera adelante y hiciera lo que hizo? Entonces, pensé en un camino, que fue un camino que mostrara en poema esa voz que se arma, ¿no? Y, entonces, empezamos con todas y íbamos a ser reinas de, un segundito, de Tala, que es un libro de 1938. Otra cosa muy importante, este año se cumplen cien años de desolación de la versión chilena, porque la primera versión se publica en Nueva York, la Universidad de Colombia, también. ¿Por qué no en Chile? ¿Por qué no publica en Chile? ¿Por qué habrá pasado? Y Tala se publica en Buenos Aires, se publica en Chile. Al noven la postulan los profesores y las profesoras de Ecuador. ¿No es así? Entonces, también hay una relación con su país que es incómoda. Y la otra cosa que, entonces, que quiero mostrarles es, porque hoy día se le está volviendo a leer. ¿Se han fijado ese mural del GAM? ¿No? Y que rayaron arriba más cóndor, ¿no? Menos cóndor y más guamú. Ese es un artículo que ella escribió el año 25, para la Constitución del 25, recomendando el pacto, ¿no? Fijando en el pacifismo del común. Y dejar de lado esa ave de ratiñas con una garra. Y a Eduardo Frei les dice, tenga cuidado, señora. Porque usted es de apellido alemán. Su país de origen está muy cerca de Austria y de Alemania, de donde es el señor Hitler. Así que yo me hago amigos suyos, pero asegúreme que va a ser antimilitar, pacifista, y que por ninguna forma, ¿no? Y nada que ver con los nazis, ni los franquistas, ni los franquistas, ¿no? Entonces, ella era como también muy tajana. Me interesó mucho esa capacidad de calar, ¿no? Entonces, vamos a ver. Todas íbamos a ser reina. Nuestra angiela también de tala. La bailarina de Lagarde, el 54, que viene a Chile. También viene a Chile el 38. Invitada por Ibáñez las dos veces. Hombre que ella despreciaba. Y de hecho, escribe una cosa para él. Y él le quita el sueldo. Su versión. Se la quita porque ella escribe contra el militarismo y el argentino de dictadoras. Ella es antidictatorial. Y finalmente vamos a terminar con el poema a donde es que tú me llevas del poema en Chile, que es del 67 y de un poema póstulo. Y yo me he dedicado a investigar ese libro, el poema en Chile, que escribe mientras viaja por el Chile. Porque él se va el 22 después de la desolación y ya no vuelve más al día. Es la otra cosa. O sea, la carrera de Lagarde, ¿verdad? Una carrera chilena hasta el año 22 y después ella se va. Puente por ti. No sé. No sé. Es que... Es que es el tercero. ¿Cuántos de ustedes conocen este poema? Un poema. Ya, mis. Es un poema bastante conocido, ¿no? Y tan bonito. Todas íbamos a ser reinas, de cuatro reinos sobre el mar. Rosalía con Ifigenia y Lucila con Soledad. En el valle de Elqui ceñido de cien montañas o de más, que como ofrendas o tributos arden en rojo a sastrano. Lo decíamos en regadas y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar. Con las trenzas de los siete años y batas claras de percal, persiguiendo tornos unidos en la sombra del Vigeral. De los cuatro reinos decíamos, indudables como el Corán, que por grandes y por cabales alcanzarían hasta el mar. Cuatro pozos desposarían por el tiempo de desposar, que eran reyes y cantadores como David, rey del ciudad. Y de ser grandes nuestros reinos, ellos tendrían sin faltar mares verdes, mares de algas y el aire loca del paisán. De tener todos los frutos, árbol de leche, árbol de pan, el guayacán no cortaríamos ni morderíamos metal. Todas íbamos a ser reinas y de verídico reinar, pero ninguna ha sido reina, ni en Arauco, ni en Copán. No salía beso marino, adesposado con el mar, y al besador en las huaytecas se lo comió la tempestad. Soledad crió siete hermanos, con su sangre dejó en su pan, y su sangre dejó en su pan, y sus ojos quedaron negros de no haber visto nunca el mar. En las viñas de Monte Grande, con su puro seno candeal, mecen los hijos de otras reinas, y lo suyo nunca jamás. Efigenia cruzó extranjero, en las rutas y sin hablar, me siguió sin saberle nombre, porque el hombre parece el mar. Y Lucila, que hablaba a río, a montaña y a cañaveral, en las lunas de la locura, recibió reino de verdad. En las nubes contó diez hijos, y en los salares su reina, y en los ríos ha visto pozos, y en su manto, y su manto es la tempestad. Pero en el valle de Elqui, donde son cien montañas, o son más, cantan las otras que vinieron, y las que vienen cantarán. En la tierra seremos reinas, y deberírico reinar, y siendo grandes nuestros reinos, llegaremos todas al mar. Poema, ¿no? Hermoso. Gracias, Margarita hizo esta presentación hermosa, muchas gracias. Lo primero es que esto es un tipo de poesía con una versificación libre. Hay un ritmo, que es un ritmo, tiene ritmo, tiene rima, pero es un ritmo bastante suelto, y esto es gracias a Darío, al modernismo. Es un poema que tiene versos, cuartetos, que están organizados de una manera que es fácil, es como un canto, ¿no? Se le puede poner música. Y ella trabajaba el cuento con el canto, el canto para ella es muy importante. Y la poesía es música. Y ahí estamos en esa función que está el tema de los puentes, no la cultura bien de puentes. Bueno, la función de la literatura también, o de la cultura, es una función religiosa, de religiar, volver a juntar a la comunidad, en ese sentido, ¿no? Un lugar de encuentro. Y ese lugar de encuentro es con la memoria de las niñas. Normalmente la poesía, ¿no? A la... Hablaba de sujetos que eran sujetos ilustres. Hechos, ¿no? Caupolicán, el gran soneto de Darío. Acá son niñitas de buenos chicos. Perdió pa' hecho. Eso es lo primero. Ella pone un nuevo sujeto en la poesía. Lo visibiliza y lo enaltece. Y son además personas rurales, niñitas rurales, chiquititas, ¿no? Con bata de percales. Que son percales y esa tela como media durita. Todavía esos manteles que no se sucien en los restaurantes chinos. Eso es el percales. Es como parece al percales. Y son además... Este es un poema donde está ella tejiendo su propia leyenda. Un poema también donde ella se presenta en sociedad. Ella es parte del poema. Estas son sus amigas de infancia. Entonces, ese elemento autobiográfico también es un elemento donde ella se narra así. Entonces, es un cantar. Un cantar de su propia vida. Y de sus dolencias. Y también sus virtudes. Y su suerte. Después vemos otra cosa que es muy mistraliana. Que ella tiende como una línea entre la montaña y el mar. Sí. Lo vamos a ver después en la bailarina. Que está arriba y abajo. Que es la cruz. Que trabaja mucho los puntos cardinales. Y la montaña es el origen. Y el mar. ¿Qué es el mar acá? Es como queremos. El deseo. Pero hoy del mar no solo es el inconsciente. Es la sexualidad. La plenitud del encuentro erótico. De hecho, se trata de los romances de estas niñitas. De las fantasías románticas. Y después del sur de Benítez. Entonces, ahí tenemos también las dificultades que enfrentan. Es como, podríamos decir, es como un documental de las vidas de las niñitas. Y de las barreras socioculturales y económicas que enfrentan. Hay temas monetarios. Habla de la plata. Habla de no desposarse, etc. Después, el lenguaje que va ocupando. Embriagadas. Un lenguaje que tiene que ver con la poesía religiosa del barroco. Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Pero vamos a ver más adelante. Entonces, lo que está haciendo es, por un lado, cantar la realidad de un pueblo chiquitismo. Perdí un papel de unas niñitas chiquititas en este pueblo. Y usar un lenguaje. Si se fijan, un lenguaje abierto. Pero es un lenguaje culto y elevado. Es de fácil acceso. Esto es como, esto es la generación del 98, española, que es un trabajar el lenguaje del campo como un lenguaje, como una, ¿cómo decirlo? Como un tesoro, como, porque hay una crisis feroz cuando España pierde la guerra con Estados Unidos. Pierde el mundo. Y en España, se tienen que reinventar y dicen, nos queda la lengua. Y todo el discurso nacionalista se vuelca a la lengua. Y ahí sale la generación del 98 con un arma, uno, y con Machado, Antonio Machado. Y si uno lee a Antonio Machado, se encuentra con cosas muy parecidas también. Un canto donde tomar los elementos del campo y mostrar la profundidad del alma a través de ellos. Y aquí lo tenemos, pero con niñitas, ¿no? Y eso es lo novedoso. Tremendamente, además, yo diría que todavía no tenemos poemas de niñitas, casi como tan enaltecidas, ¿no? Los poetas y las poetas escribimos más bien sobre la vida de las grandes y los grandes. Y es como que no, este trabajo de enaltecer la infancia es algo muy, muy particular. Siete años, trenza, los cien años. Podemos ir al final, cuando dice, y Gabriela que hablaba río, ilusiva. Que hablaba río, a montaña y a caña vedal. Las lunas de la locura recibió reino de verdad, ¿no? Y acá tenemos el tema de cómo las mujeres aparecemos en la esfera práctica oficialmente. Porque no teníamos derecho de entrar a la universidad, sino que hasta 1800... Ya Eloisa Díaz, son de 1890 y tanto, yo creo que ya se puede, ¿no? 1800. Pero era una mujer. El acceso de las mujeres a la letra es muy limitado. Y tenemos a la monja Sor Juárez Inés de la Cruz, Ustedes se lo ubican ahí en YouTube, yo la peor de todas, o las trampas de la fe, una película preciosa de la María Luisa Ardenta, encanadora del Oscar. Y a Sor Juana la amenazan con quién mandarla a quemarse en la hoguera a la Inquisición, porque publica una carta, un pensamiento teológico, por escribir, y su pecado es saber. La amenaza es por demostrar que está de ahí. ¿No? Publica y demuestra que está de ahí. Entonces las mujeres que escriben, no hay que tener que escribir nada, porque una se muestra, ¿no? Como mujer, uno cuando es, aparecen en la esfera pública, ¿no? Que es este espacio donde se arma la república, la democracia. Una es una mujer pública. No hay hombre público, mujer pública. Pero el problema es que uno va a la RAE, y en la RAE dice prostituta. Mujer de vida lente. Y en el... ¡Oy! ¡Oy! ¡Métase a la RAE! Entonces todavía, imagínense el peligro para una mujer aparecer como cubre. También. Entonces ella está escribiendo en esa tensión siempre. ¿No? El juicio. O sea, hay que pensar cómo se escribe en esa época, y sobre qué se escribe, y qué es lo que uno puede ganar, y perder también con el acto de escribir. Entonces yo veo esto, esto del manto en la tempestad, ella se cubre, se protege. Cuando vemos la vestimenta mistral, la vemos como abrusta, la ropa. Bueno, otra cosa, me pide a Montalva, una historiadora de la vestimenta, de la moda, me dice, lo que pasa es que ella, como su mamera costurera, su familia no tenía plata para comprar tela. Seguramente compraba ternos de hombres, tenían la largura, tenían que llegar al suelo. Las mujeres no podían mostrarlo. Tenía que llegar al suelo, y tenía que ser colocando ropa de un caballero grande. Y en esa época todavía, la parte de la chaqueta, estaba armada con esa armazón, que es el terno. Eso viene de la época medieval, que tenía una penchera, que tenía el cuchillo, las armas. Viene de la armadura medieval. Entonces, seguramente, ella todavía andaba con esas pencheras de los vestones de hombro. Entonces, ella se tenía que proteger, ¿no? Y saca este manto de la testita. Esa es la línea. Pasemos al próximo poema. Bueno, y ella hace en su poesía, el otro. Ese que... ¿Ese? El que sigue. es. Bueno, y ella habla mucho del Valle del Mín. Siempre se está jugando, vuelve al Valle, y habla del Valle siempre como un lugar maternal, como una... Julia Cristeva, que es una teórica literaria, lingüística, francesa, habla de la cora, que es la copa donde aparece la vida. y ahí tenemos que son como penas de mujer, y entonces... femenino, el paisaje, para mí. Hablando de energía femenina. Y el río, ¿no? Que termina yendo. Siempre está presa. Luego, en la extranjera, tenemos otra energía. Acá teníamos primero una energía de la vida, se muestra a sí misma como la que lo logró. Ella tuvo la suerte de hablar arriba. Ella... salva. Y hay algo de épico, ¿no? Hay una historia que se cuenta de teapá. Acá es otra cosa. Acá es una voz que... que habla... Si se fijan, este poema tiene un guión acá, eso es... porque es una... una voz que habla, es un monólogo. Entonces hay que pensar, ¿quién está diciendo esto? Habla condejo de sus mares bárbaros, conoce qué algas, no sé qué arenas, restauración sin burro y peso, envejecida como si muriera. Este huerto nuestro que nos hizo extraño, ha puesto cactus y zapadas hierbas, alienta del resuello del desierto, llamado con pasión de que blanquea, que nunca cuenta, y que si nos contase, sería como el mapa de otra estrella. Próximo. Vivirá entre nosotros 80 años, pero siempre será como si llega, hablando lengua, jadea y gine, y que le entienden solo bestezuelas. Y va a morirse en medio de nosotros, en una noche en la que más padezca, con solo su destino por almohada, y la muerte callada y extranjera. Aquí debería haber un punto, esto en cursiva, que nos fue. Y cierra y comina. Porque acá termina este monódromo, está puesta en escena. ¿Qué está pasando acá? ¿Podemos volver? Estamos, si pensamos en la faula, la faula de sí misma, por un lado nos muestra su origen, la épica del aparecer, y de aparecer feliz. Dice, ya viene feliz y llena de gracia. Un momento de gratitud, cuando ella sale en todas y vamos a ser reyes. en cambio acá está hablando de algo malo, algo que no funciona, algo la aparta del mundo. ¿Y qué es la parte del mundo? Su hablar. De nuevo estamos en la oralidad, el canto, su manera de hablar, la separa. ¿Por qué? Porque tiene vejo, tiene como un residuo, está como manchada, teñida, de los mares bárbaros, con algas y arena. También, su espiritualidad es distinta, porque es a un dios sin voluntad. Ahí vemos crítica a la institución, una crítica como históricamente a Roma, ¿no? El Papa, el Oro, toda esa cosa, ¿no? Y bien cercana a los protestantistas, Calvino, Lutero, ella de hecho, en esa época, ella era una gran lectora de la Biblia, pero la Biblia no se podía leer, estaba prohibida, hasta el Concilio Vaticano II, no se accedía a la Biblia, a la misa en el latín y la espalda. Y que accedía a la Biblia la palabra de Dios a través de el cuyo. No se podía leer directamente a la palabra de Dios. Y ella leía directamente la Biblia. ¿No? Y leyó la Biblia por que su abuela era la que bordaba la ropa de los obispos. Ella era bordadora y le hacía todas las togas y todo eso. Tenía una vida. Y se la sabía, se dice que recitaba el Antiguo Testamento o secciones largas del Antiguo Testamento. Y especialmente los los salmos. Entonces acá, cosas que se ven también en entonces íbamos a ser reina. Tiene como pedacito, ¿no? Cuando habla David, rey de Judá, está pensando en mis salmos. Acá tenemos otra cosa, ¿no? Es ese hablar y esa escritura también, ¿no? ¿Qué hace? Porque oración sin bulto y preso envejecida es una... Ella envejecida es la oración la que está envejecida y luego ella trastorna, ¿no? Trastoca, te divierte, ¿no? En alemán la palabra que usa eh... eh... y después Freud es cuando habla de tráfico, pero también de que es lo perverso, que es dar vueltas más allá, dar vueltas más allá. Entonces acá ella es como alguien que y para hablar del es como cuando explica lo que es un highly luminoso, esto que da sus cosas en las películas de horror así, se fijan que siempre es una casa enrojada, como que hay una una... la mamá de 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 Hitchcock, hay alguien y hay algo más terrorífico que una mamá perverso, ¿no? Ya. Entonces esta es una no llega y trastoca el huerto en el huerto donde uno planta tomatitos, cosas ricas, ella lo hace extraño, pone cactus y saltadas y herpas. Aquí la pregunta es ¿qué simboliza el cactus? Bueno, para ella el cactus es algo positivo, son los quiscos, ¿no? ahí están hay agua, nos asemeja en el pueblo de Chile a los cristos, los cristos, los cristos. Entonces, el cactus no es algo malo, pero es masculino, con espinas y saltadas y piernas que dañan aliento del resuelo del vencido, tiene aliento y amado con pasión de que blanqueen que nunca cuente que si nos contase sería como el mapa de otra estrella y ahí tenemos el tema de su pasión, de su amor. ¿Qué amor es ese que no puede contar? Y de hecho, Oscar Wilde cuando habla de la homosexualidad dice ese amor que no tiene nombre. That they are not speak its name, que no se atreve a nombrar su nombre. Vivirá entre nosotros ochenta años, entonces aquí está como haciendo como una profecía, pero siempre será como si llega, hay algo en ella que nos recurrentemente nos hace, nos sorprende, hablando lengua que jadea y gime, y aquí está el tema del cuerpo y como el lenguaje se muestra, ¿no? Y que le entienden solo esta suena. Ella aquí también introduce y en Mistral vamos a ver también la introducción de la infancia viene en conjunto con la introducción de los animales y de la naturaleza con un estatus de sujeto social. Eso es algo que ella en el poema de Chile ella viaja acompañada de un niño que también es un ángel y un cielo. Y va a morirse medio de nosotros en una noche en que más padezca con solo su destino con la almohada y una muerte callada y extranjera. Y acá podemos ver también su frustración podríamos decir frente a no ser comprendida. Tener que por un lado tener que protegerse tanto tener estos como estas corazas y por otro lado aprovechar no ¿cómo decirlo? Ah es un este poema está dedicado a Francis de Miomandre que es el traductor de Paul Valery que acaba de ganar un premio Nobel. Entonces ella le está dedicando este poema a un traductor de un Nobel. Este poema también tiene un afán de generar una mística ¿no? Una poética y generar un personaje digno de ser contado. ¿no? Y podríamos pensar que ya en los años 30 ella estaba pensando en sí misma como Guigna del Nobel. Entonces ahí esa cosa muerte que ella extranjera y bárbara a lo mejor porque este caballero era francés a lo mejor es algo que tiene que ver con presentarse también como alguien exótico ¿no? Donde esa cosa bárbara era entonces ¿no? Era era valorada puede ser también. No es solo dolor hay tu boni ¿no? porque estamos hablando de Europa que se ve a sí misma también como un territorio acabado entre guerras pensemos ¿qué está pasando en Europa en ese momento? Entre guerras donde de tierra hierba miraban a Latinoamérica como el lugar donde había esperanza era hasta asusto ¿no? De gran naturaleza Estados Unidos había hecho su sistema de parques nacionales diciendo no tendremos Roma y Ruina pero tenemos naturaleza y lo mismo hizo José Martí y Andrés Bello Andrés Bello también a lo que llama la poesía le dice vengase poesía a América Latina porque acá tenemos naturaleza entonces ella dice yo soy la naturaleza habla con con un dejo en sus mares barbas ella habla no hablaba río montaña y caña verdad ella habla naturalmente la bailan acá ya estamos en Lagar en Lagar los libros administran los armas de una forma en que ella escribe tiene como motivos de escritura llama como micro proyectos como unos congolomerados así unos racimos este proyecto que va juntando y tenía un proyecto que se llamaba las locas mujeres donde están las mujeres griegas y leyendo tragedia mucha tragedia griega leyendo los tiegos ella se inspira en como ven a las mujeres antígona el extra y ella se basa en esas cosas para generar nuevas mujeres latinoamericanas son todas mujeres latinoamericanas ya entonces este poema La Bailarina a mí me gusta mucho porque como les digo yo estaba pensando cómo aparece este golpecito y esta es la historia de un aparecer La Bailarina La Bailarina ahora está avanzando la danza del perder cuánto tenía deja caer todo lo que ella había de padres de hermanos huertos y campiñas el humor de su río los caminos el cuento de su hogar su propio rostro y su nombre y los juegos de su infancia como quien deja todo lo que pudo caer de cuello de seno y de alma En el filo del vino y el solsticio baila riendo su cabal de esposo lo que avienta sus brazos es el mundo que ama y detesta sonríe y mata la tierra puesta a bendinio de sangre la noche del janto que ni duerme y la dentera del que no ha portado sin nombre raza ni credo desnuda de todo y de sí misma da su entrega hermosa y pura de pies voladores sacudida como árbol y en el centro de la tornada vuelta testimonio no está danzando el vuelo de abatroces salpicados de sal y juego de olas tampoco el alzamiento y la derrota de los cañaverales fustiados tampoco el viento oscitador de velas ni la sonrisa de las altas hierbas el nombre ni no le den de su bautismo se soltó de su casta y de su carne comió la canturia de su sangre y la balada de su adolescencia sin saberlo le echamos nuestras vidas como una roja de esta envenenada y baila así mordida de serpientes que anlácritas libres le repitan y la dejan caer en estandarte vencido o en guirnalda hecha pedazos sonámbula mudada en lo que odia sigue danzando sin saber si aquí quema sus muecas aventando y recogiendo jadeadora de nuestro jadeo cortando el aire y no la refresca única y torbellino vil y pura somos nosotros su jadeado pecho su palidez extangüe el loco grito tirado hacia el poniente y el levante la roja calentura de sus venas el olvido del dios de sus infantes bueno este poema que es ahí vemos como pensamos en toda iba más serena que era como un poema mucho más alegre acá tenemos un poema trágico ¿no? es un poema de ahí vemos el podemos volver atrás el coro porque tanto la extranjera como este están basados en la tragedia griega la extranjera también es una loca mujer ¿no? que aparecen después ellas las va a generar y bueno los libros los armas con secciones y esta en lagar va a tener una sección que se llama locas mujeres después hay otra versión de lagar que es el lagar 2 que se publica en los años 90 también donde salen locas mujeres 2 hoy día o sea el año pasado Lina Menuales sacó uno que se llama Las Renegadas una colección de mujeres y chaleanas espectacular se lo estoy poniendo editorial Lumen acá tenemos entonces un proceso de lo que los gringos llaman bueno es una historia de como la historia de Werther ¿no? de Jeter es una una historia de coming of age ¿no? un building from her ¿no? yo estoy es como alguien nace ¿no? y se hace adulto o adulto esta bailarina ella tenemos alguien que canta normalmente tenemos alguien que canta y si nos fijamos hay un tema con los verbos acá muy interesante porque tenemos la bailarina ahora está danzando ella ¿no? podemos ver esto como un eh imagínense que aquí hubiera un espacio ¿no? un escenario podemos ¿no? estamos muy bien si puedes seguir un poquito sigue describiéndose una situación ¿no? la próxima acá estamos todavía en la descripción dale loca acá estamos en un lenguaje negativo no está no es esto esto es Juan Inés de la Cruz ella escribe toda su defensa para que no la es negativo es negativo es un uso estratégico de lo negativo el nombre no le den sin saberlo y aquí fíjense el cambio de persona gramatical ahora primera persona del plural nosotros le echan entonces hay un público ¿no? que mira una escena y ese en esa escena ocurre algo el público reacciona a lo que está ocurriendo ¿y qué hace? le echa sus vidas como una roja una reacción del público lo social bueno en la tragedia griega el coro griego es lo social es la comunidad aparece en la comunidad y de hecho ayer hubo una charla muy bonita en la para la inauguración del Magíster de Didáctica de Chile donde habló la maestra Oresta López y ella habló sobre los aportes de las maestras al sistema educativo rural mexicano y ella experta también en Gabriela Mistral y nos contó que los grandes aportes de Mistral a la educación rural y la didáctica latinoamericana y del mundo ¿cuáles eran? centrar la educación en los niños y los más chiquitos y lo segundo era lo comunitario que ella había unido a la biblioteca no a la escuela la escuela la biblioteca y luego la escuela la biblioteca como el centro de la comunidad donde ocurrían las cosas y entonces ahí esos eran sus dos grandes aportes así como paradigmáticos que cambian la manera de cómo se ve la educación entonces de aquí aparece la comunidad podríamos decir que también en la extranjera la voz que habla es esta voz del pueblo de la comunidad que se acuerda entonces tenemos la comunidad expresada ¿podemos volver atrás? entonces quiero repasar dos cosas que tienen que ver con que la pregunta es ¿por qué se la está leyendo ahora? bueno entonces ahí vamos a ser reina tenemos ¿no? ¿cómo empezó? no eran treinta versos eran treinta años ¿no? los cabros saltando la ¿no? podríamos decir la historia ¿quiénes son los protagonistas? los escolares después en la extranjera tenemos todo el tema de la migración pero también de no sentirse cómoda en su propio cuerpo como que hay algo que no calza y la incomodidad del ser ¿no? y que el desajuste ¿no? y que no me entienden y que no puedo contar la sanción por ser distinto en la bailarina veamos qué pasa la bailarina ahora está avanzando la danza en perder ¿cuánto tenía? ¿y qué es lo que deja traer? padre y hermano deja la mano ¿no? la especie el patriarcado es patriarcado ¿no? padre y hermano huerto y campiña el huerto y campiña como el lugar de la tradición de donde yo vengo mi origen el rumor de su río los cantos su cultura los caminos el cuento de su lugar no veo rostro la cara su nombre y su nombre y los juegos de su infancia se despoja es un un viaje de despojo ¿qué qué podemos asimilar cuando uno se despoja así vilmente de todo ¿qué qué está pasando ahí? ¿qué figuras se nos vienen? ¿qué seres se despojan y como empiezan a hacer cosas raras los ermitaños el despojo Jesús se despoja de todo le pide al rico ah le pide al rico le pide al rico como que hay algo con el despojo que tiene que ver con lo místico con el viaje el viaje místico o sea podríamos decir que este es como un viaje de iniciación ¿qué es lo que porque deja caer todo lo que tú de cuello de seno y de alma que es el lugar el alma y de donde sale la poesía la caja torácica ¿no? deja de jime ¿no? este lugar está muy marcado entonces aquí viene lo que yo les decía ¿no? en el filo del día del solsticio en el filo del día el horizonte ¿no? donde se te para día y noche ahí tenemos el horizonte baila riendo entonces hay una está preciosa porque está bailando en el horizonte lo que avienta en sus brazos es el mundo que ama detesta sonríe y mata ¿no? la tierra y aquí tierra puesta en línea de sangre o sea en vez de vino sale sangre de la tierra la noche de hartos que de los hartos que ni duermen y la dentera que es el rechichar de los dientes del que no acosada es el bruxismo con la angustia de no tener casa se despoja ¿no? sin nombre raza ni credo desnuda de toda y de sí misma da su entrega hermosa y pura de pies voladores acá tenemos los pies voladores aquí tenemos lo vertical ¿no? ella sube sacudida como el árbol ¿no? también ella es árbol y este es timón tenemos los pies voladores ¿no? tenemos el movimiento horizontal y tenemos una cruz entonces yo creo que esta parte de acá para que sepan ella era Mistral ¿cómo es posible que Mistral existiera en Piscuel porque ella leía los rusos y la francesa es lo más posible hoy día creo que la la peor nueva de actitud o PAA o lo que se llama se da en país bueno o sea no leí no hay biblioteca en Montegro todavía pero resulta que había cuatro mazones que la apadrina no hay uno de ellos que era el dueño de la voz del es donde ella publica por primera vez cuando tiene 15 años la empieza a publicar a los 11 pero la la en la voz del el como se llama la institución de la mujer él tiene una biblioteca espectacular se va a vivir a Montegro la la identifica y la educa y le y empieza hay una obra que se hace en la mazonería que es apadrinar Claudio Rodón también es una de la persona que fue apadrinada su carrera ¿no? hay una protección entonces ella también junto con tener esta educación judio-cristiana recibe una digamos iniciación en lo oculto porque en esa época estaba todo el mundo de lo oculto de lo hermético ¿no? hermético de Hermes y ¿no? ¿cómo es? Hermes sí Hermes Hermes la cosa es que entonces aquí también podemos ver todo un lenguaje iniciático porque ella era teosófica hacía seance o sea espiritismo era teosófica participaba con los diez aquí en Santiago ¿no? con Pedro Prado y era la ¿cómo se llama? torstoyana era un motivo porque había leído a Tolstoy ¿no? Dostoyevsky y la aldea torstoyana era un motivo del cultivo mazón teosófico teosófico y la gran figura trágica que se discutía en la época era Ana Karenina ¿no? y ahí si volvemos atrás pues yo decía ¿de dónde salió esta bailarina? porque hay un cuento de la Margarita que pareció que es una bailarina en los cuentos persas desde el año 82 puede ser pero es Ana Karenina porque también hay un viaje de iniciación y de castigo y pérdida ¿no? volvamos a echar ¿puede ser Ana Karenina? ¿no? deja todo por su amor pierde hasta los niños y la castiga entonces eso pero yo creo que hoy este tipo de poesía salía de otra forma ¿no? porque al tiro nos dice ya el nombre ¿qué es el nombre? cuando tú naces te pone el nombre masculino o nombre femenino según tus atributos físicos el nombre no le den yo creo que en la poesía también hay una atención a no poner etiqueta y liberarse de lo que son las ¿cómo decirles? la la jaula del género porque estamos obligadas a todas ser reina ¿no? y Dios no es libre se evita la trampa entonces hay una propuesta también de liberación entonces es un viaje iniciático y de liberación que es ¿no? cortado cercenado por el coro comunitario que le dice hasta aquí llegaste esto te va a costar caro ¿no? digamos por favor la próxima la próxima bueno y todo acá acá también es importante porque estamos viendo que ella está tratando de decir algo nuevo que no tiene nombre ¿cómo dices algo? ¿cómo ves un color que no existe? ¿cómo te imaginas un color que no existe? que nunca no es rosa tampoco es verde ¿no? tienes que hablar del negativo entonces el trabajo con el negativo es un trabajo también muy espiritual por un lado y por otro lado ¿cómo se llama? como de alquimia de inventar cosas nuevas con lo que hay ¿no? tampoco el viento y aquí viene ¿no? esta cosa tremenda que son palabras espantosas ¿no? que aláctitas y libres de repente ¿no? como la dejan caer en estandarte vencido o en guirnalda de hecho pedazo estandarte y guirnalda que son cosas para celebrar ¿no? no son emblemas de una comunidad próxima y acá está el tema nuevamente de la perversión porque es la sociedad que te vuelve perversa sonámbula ¿no? mudada en lo que odia sigue avanzando sin saber si es jena jadeadora ¿no? acá está la cosa crística ella jadea nuestro jadeo porque nosotros le echamos nuestro rollo de signos bien y pura entonces esta cosa pero fíjense su panidad se exangüe la muerte y ahí tenemos el loco grito las locas mujeres loco grito tirada hasta el poniente entonces le vamos ¿no? oriente occidente oriente la roja calentura de sus venas ella en las cartas a Magallanes le decía perdona soy muy caliente vengo del campo ¿no? y ella era muy bueno y además ella era Aries es de Adrín ¿no? bueno el olvido del dios mayúscula de sus entonces aquí te vamos con último poema ¿a dónde es que tú me llevas? este poema es el poema donde ella da la clave el poema es un poema donde ella se dedica a trabajar la largura de Chile cantado a través de lugares geográficos de su fauna de su de su gente de la tradición oral y además está cantado con todos los problemas políticos y espirituales que ella pispaba en Chile y además dice en el manuscrito yo trabajé con los manuscritos por tan contar finamente el que no me dejan volver entonces también está su descarga ¿no? porque ahí en la extranjera veíamos una descarga en en todas íbamos a ser reina ella necesita como un manto de tempestad para protegerse en la bailarina vemos lo terrible que es la sanción social ¿no? y ella tiene esta cosa autobiográfica donde siempre se mete ¿no? en los poemas entonces veamos qué pasa acá y el poema de Chile es ella recorriendo Chile ya muerta convertida en fantasma mujer 5 la mujer de 1 metro 80 vuelve sin cuerpo pero le aparecen los pies en el poema de Chile cuando entra al mar de repente tiene que la única momento que le aparece algo de todo y acá y recoge a un niño atacameño indio que a veces es un huemul y a veces un ángel y lo va educando y lo va llevando y le va mostrando todo y lo va como le va mostrando y explicando cómo es el mundo ella es un patata y en el momento le dice pero ¿a dónde es que tú me llevas? ¿no? que nunca rivas ni paras o es de que nunca tendremos eso que llaman la casa donde yo duerma sin miedo de viento rayos y nevadas si tú no quieres entrar en hogares ni en posadas ¿cuánto es que voy a ¿cuándo es que voy a dormir sin miedo de las iguanas? ¿y cuándo voy a tener cosa parecida a casa? parece mamá que tú eres la misma venteada ella le contesta si no me quieres seguir ¿por qué no dijiste nada? yo te he querido dejar en poterada o en casa y apenas entras por esta te devuelves y me alcanza y tienes miedo a la gente que te dicen buconada y en las ciudades te azoran los rostros y las campanas es que yo quiero quedarme contigo y tú nunca paras ni siquiera ¿a dónde vamos a llegar? ¿es en montañas o es en el mar si lo mandas? uy podemos levantar esa no ya me acuerdas te voy llevando donde al mirarte la cara no te digan como nombre de indio pata rajada en el mar escrito para que sepan la palabra nombre está tachada y sale mote sino que te den parcela muy mediana porque al fin ya va llegando para la gente que labra la hora de recibir con la diestra y con el alma que camina y llena de grasa acá tenemos yo diría una capacidad de de la poesía transformadora y que toma la experiencia negativa que tuvo en el país y la transforma en un regalo en un legado que deja este libro tan valioso que se les recomienda hay varias versiones también la que más me gusta es la de Sex Barral una muy linda que hizo Diego del Pozo en la pollera también que es muy popular y es donde uno puede sentir ese gusto que ella tenía por el lenguaje y su agudeza de crítica social también que está ahí instalada y acá vemos su voz profética ¿cuál es su profecía? te voy llevando al lugar donde al mirarte la cara no te digan como un hombre lo de indio pata rajada pata rajada tiene que ver con ¿qué pasa en Chile? ¿por qué indio pata rajada que se imaginan? no usan zapatos no usan zapatos o los compas es el tipo de niña ¿sí? o los compas ¿y dónde estaba ella cuando escribió Desolación? ¿en el sur de Chile? ¿qué está pasando en el sur de Chile entre el año 1910 y 1922 ¿qué es donde se va? ¿quién se está en Punta Arena? exacto 18 sí director de la escuela exacto de liceo la pacificación de la economía ¿de qué está haciendo acá? ¿de qué está hablando? al lado hay un pueblo que se llama reparte tierra y otro que se llama campesino está hablando de reforma agraria y de evolución de la escuela que le den parcela muy bien porque al fin ya van llegando para la gente que labra la hora de recibir con la 10 y él la gente que labra ella en el poema reparto no en campesinos ella dice ella se queja de no de haber trabajado temporeras participando en la melga en un puerto ajeno yo nunca y dice y de haber tenido mi propio pedacito de tierra mi canto de tierra no habría quedado no habría estado vagando por el mundo entonces acá tenemos otra razón más por la cual en la poesía de Mistral podemos ver resonancias de problemas que hoy están hipervigentes que no están resueltos para nada no y ella este alimento y podemos ver sobre todo en el libro de desolación que trabaja el tema indígena ya participa de ese movimiento y ella instala como le pasa el batón la batuta a este niño indio que también es ángel el siervo el siervo también es una figura para lo que obviamente pero el siervo es una figura mística en muchas religiones no solamente en la cristiana el siervo como el espíritu de Dios y también está el siervo huichol el renadito en México que es el siervo del peyote y ella viajó mucho y estuvo también en tierras huichol entonces cuando ella escribe el poema en Chile ya está con la experiencia latinoamericanista muy asentada por los últimos diez años de su vida nos pasó entre México y Estados Unidos y en la figura del niño podemos ver este peso de una de otra forma que tiene esa dignificación que se dice que se proyecta en la revolución mexicana y en el trabajo educativo con los pueblos indígenas en México hay también un aprender en México que tiene otra historia también de colonización del sur de América el sur de América es mucho más cruel no quiero decir que no fue cruel en México pero es otra historia entonces ella trae esa felicidad también al coema en Chile porque lo que ella vio en el sur fue desolación y ese es su primer por eso se llama así bueno por la devastación ecológica y humana y eso es muchas gracias muchas gracias creo que todos compartirán que hemos aprendido mucho hoy día hoy día me siento inculta porque con todo lo que hemos sabido de Gabriela así que muchas gracias Soledad tenemos por el tiempo para dos preguntas no sé Martín obvio que va a ser una pregunta las gracias en primer lugar me congratulo y me doy las gracias de haber sido invitado a este evento escuchar la cultura que habla por sí misma es emocionante tengo tres comentarios que quiero preguntar que es muy fácil pero yo no sé la respuesta para hablar la Universidad de Chile cuando postuló la acreditación después de una larga presentación dijo todos los presidentes de Chile que habían salido a sus aulas todos los ministros del Estado y terminó diciendo y tengo dos premios Nobel después de eso ¿cómo no le ha ido a dar la acreditación? ¿es dos? lo que usted decía al principio es cierto en 1945 el premio Nobel se lo dan el discurso del secretario en la academia sueca le dice es tan increíble que usted haya hecho un viaje tan largo para escuchar un discurso tan corto pero no podemos olvidar a la autora de Desolación con netos a la muerte y le nombra otro otro más dice haya recibido el Nobel si va a recibir de su majestad Gustavo IV el premio Nobel ese es el discurso el discurso ahí es muy bonito lo que más me impactó fue que soy la representante de las voces españolas de América Latina ¿por qué lo dice? es la primera mujer que recibe el Nobel es impresionante de América Latina y en primera no española porque Benavente que todos nos olvidamos de Benavente pero Benavente era un dramaturgo que lo había ganado antes pero poesía primera y la otra que es importante Sonetos a la muerte a mí es lo que más me impactó de todos los poemas es Sonetos a la muerte ¿y por qué? porque uno va a un cementerio después del funeral y se retira todo queda la tumba ahí sola y la parte final de Sonetos a la muerte que está escrito magistralmente con la métrica de la época le dice Dios mío que solo se quedan los muertos a uno lo impresiona uno se emociona y cuando pasa por el cementerio y ve eso se recuerda del poema de de Mixtas tal vez Mixtas también bueno no sé Romero y Ureta tal vez para él escribió el poema pero fue uno de los poemas que empezó en la en la en la en la en la en la pero bueno Romero y Ureta fue enterrado en Cuerquimbo en el cementerio laico porque la iglesia católica no aceptaba los suicidas en tierra sacra y aquí viene mi preguntita que es chiquitita Gabriela Mistral Lucila Godoy Alcayaga el nombre el apellido Mistral el único Mistral que uno encuentra así para atrás un poco es un actor o escritor español de 1914 al 20 más o menos no está Federico Mistral Federico Mistral ¿por qué toma el nombre? ah sí por Federico bueno ella tiene dos versiones siempre ella tiene siempre dos versiones súper bolina mucha la perdí la primera es Federico Mistral el francés de la del sur de Occitania de la Provence el viento se llama Mistral ¿cómo el viento? ahí sale el viento el viento así como el el vuelche el vuelche es un ser de la Mistral ah qué bonito sí por eso es pero ella lo de los sonetos la muerte es bien bonito lo de los sonetos de la muerte es bien interesante porque ella participa con tres seudónimos ella manda tres centrados no 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 participa solo con los sonetos de la muerte hay uno que se llama Soledad y la otra es Alma y gana con Gabriel Mistral sonetos de la muerte y por eso se llama Gabriel Mistral antes firmada todavía con seudón entonces como que se fija el nombre con ese concurso de 1914 y la otra cosa notable es que ella podría haber ganado tal vez con algunos de esos esos otros dos ella estaba sabía que tenía que ganar un concurso ella tenía ya contaba que se quería ir de Chile que no veía posibilidades para seguir viviendo en Chile tenía planes también para irse a Argentina y y el premio es muy importante y en los soletos de la muerte ella hace mirado desde yo hago también teoría literaria feminista yo soy feminista y trabajo desde el punto de vista de la liberación de las mujeres desde yugo llamado el patriarcado y desde un punto de vista feminista cuál es la única manera que una mujer en esa época pasa a piola a ver a ver teniendo sexo con otra persona cantando o sea porque tiene una relación sexual pero tiene que estar muerto o sea no puede desear y acariciar y y y no tiene que matarlo entonces es un un poema si uno lo lee digamos en clave porque esa época acuérdense de esa época estábamos con Nosferatu Marie Shelley con Frankenstein y tenemos Drácula la época es gótica y era gran amante de Poe a Amado Nervo que también es bien ¿no? entonces es una época gótica mediagor y bien erótica ¿no? porque el erotismo ahí está como el vampiro que va a sacarle la sangre y el cuello y la niña ¡ah! ¿no? toda esa parte es también el ¿cómo se llama ese? el el morbo y esa entonces en términos de género género literario Los Sonetos de la Muerte es un es un ¿cómo se llaman? es un un melodrama gótico como Jane Eyre ¿no? todo lo que es la relación sexuada tiene que ser oculta pervertida ¿no? y lo y tiene que ser un muerto porque una mujer digna una mujer decente no puede desear un vida ¿no? porque ella tiene que ser tan libre es profesora tiene que tiene que ganarse porque además ella se ganaba la vida y mantenía toda su casa ella no tenía entonces también es bien interesante pensar en Los Sonetos de la Muerte como una estrategia de y le dio la clave y quedó para siempre no solamente una clave chilena sino que una clave del momento y todavía ¿no? entonces le invito a leer de nuevo Los Sonetos de la Muerte como una novelita rosa ¿no? en clave gor que era el pololo que no podía tener o sea no le podía cantar a su se lo tiene que matar y respecto a Romelu Ureta ella lo aconsejaba él no estaba en amor él no estaba de polo Romelu Ureta se mata porque la novia lo deja y él había robado el plata eso claro ella era empleado perrocarril exacto y ella no pero le encontraron en la chiqueta una una chiqueta de Gabriela claro porque ella le porque en esa época se escribían cosas muy fogosas ¿no? hay una carta entre mi entre primos mi abuelo a su primo en Italia y eran o nulo ¿no? y no se le habían visto no nunca unas cartas de amor absoluto muy amoroso muy romántico todavía ¿no? que eso es lo que Huidobro después corta ¿no? y dice corta en el cuello el cígnico ¿no? entonces eso es ella pertenece esta entre viene ese mundo así como más rococó más bondoso y y ella es gótica ¿no? y era de ese antes y leía la madamba atlaska ella hacía espiritismo ¿no? y de esas ¿se acuerdan las mujeres pintadas con ojos así como con ojeras y eso esa es la época de ella Daniel ¿qué era? sí por favor bueno primero también sumarme al agradecimiento por la por la exposición yo a lo personal la poesía no es muy fuerte por lo tanto fue bien ilustrativa su exposición mi pregunta tiene que ver con los elementos de tragedia griega que usted menciona como presente digamos en la prosa de Gabrielán que me parecen súper interesantes porque dentro de las características que usted seguramente lo sabe mejor que yo de la tragedia griega y del sentido del héroe trágico ¿no? está esa toma de conciencia de este destino hacia algo no puedo cambiar pero que sin embargo decido enfrentarnos ese momento en que eso se revela la anagnosis que se llama en griego ¿no? me parece súper importante dentro de este proceso de toma de conciencia que evidentemente es un elemento fundamental en cualquier ejercicio de liberación sobre todo en el marco de la opresión de género sin embargo las razones culturales obviamente el contexto histórico esa toma de conciencia y ese ejercicio heroico de enfrentar este destino y de todas formas no puedo cambiar el mundo griego tiene un elemento de resignación bastante fuerte sé que es una pelea que voy a perder el destino la moira de hecho las moiras prevalecen por sobre la voluntad de los dioses en la mitología aérea me gustaría saber desde su perspectiva por supuesto si en este personaje que Aurelia Mistral construye esos elementos están presentes o ese sentido guarda un poquito más de optimismo no sé si si lo explico con esa palabra no, está muy bien Esperanza claro, claro puede decirse también porque acá tenemos a Nietzsche sí ella era gran lector de Nietzsche en su velador ella tenía el anticristo y lo tiene rotulado religión no, se pasó la me subrayado con un lápiz de esos azules esos que son rojos y azules la biblia también de ella está subrayada con azules está en el liceo 7 acá del matadero o sea Nietzsche autor que invita una reconversión valórica súper potente o sea es interesante destacarlo en ese en esa cosa en ese como contexto idiosíaca ese impulso de vida entonces ella después de desolación en Thala dice colofón con sabor a ay tengo mala verdad bueno la cosa es que dice pido perdón por estos versos amaros por los versos amaros ¿no? y es porque ella tiene un un sentido muy religioso y espiritual de su trabajo y ella tiene que traer la buena nueva no tiene que andar ahí como estamos pregados ¿no? y el sentido trágico de la vida que es un tema es un un tópico que está muy presente también en el marxismo en esa época Lukács por ejemplo el la novela el libro que tiene sobre la novela él dice bueno y el héroe enfrenta su destino trágico y como que todos se cuelgan todo tiene que ser trágico ¿no? y los heraldos negros de de Vallejo ¿no? porque ella si vemos eh eh los heraldos ella es muy tiene cosas muy similares con Vallejo eh sobre todo los heraldos negros y después en Trils hay cosas también que uno puede rescatar y trabajar con hay un paralelismo ahí muy bonito bueno eh en justamente la tragedia ella toma ese ese patos pero luego le pone esta cosa del del vitalismo y ese vitalismo ella lo encuentra en los románticos alemanes ¿no? Schiller que tienen una mirada romántica de la transformación ¿no? en las cartas sobre la educación estética de la humanidad Schiller dice es a través del arte que tú consigues que evitar las revoluciones ¿no? como la francesa donde cortan las cabezas a diestra y siniestra ¿no? bueno y el tema con ese con esa mirada ¿no? de la ilustración como la salvadora la educación ilustrada y humanista como esa educación salvadora pero luego viene el holocausto ¿no? la primera y segunda guerra entonces ahí es cuando la escuela de Frankfurt ¿no? Adonis y Horkheimer dicen parece que ¿no? que la ilustración tiene la raíz ¿no? el juego la serpiente tiene la raíz de su propio de su propia destrucción y esta ilustración alemana ¿no? de Goethe de Schiller miren a donde terminaba ¿no? y es como la cosa la dialéctica de la ilustración entonces Mistral yo diría que es eso pero ella hace la transformación a través de lo místico que ahí es pero es su mística de campo chileno y es una entonces ahí está toda la religiosidad popular y además ella era budista o sea ella leía el Tao a Buda es muy espiritual entonces yo sí la palabra es esperanza entonces cuando termina ya viene feliz y llena de gracia ¿no? llega la gracia entonces yo yo pienso que ella tiene su o sea y el poema de Chile lo comienza en los manuscritos uno ve que empiezan los años 20 saliendo de Chile y empiezan los cuadernos a cantar Chile de distintas formas primero como paisaje y después en la medida que van muriendo las personas de su familia va poblando y el niño se fortalece con la muerte de Chile como que los muertos entran a su pueblo justo de Nietzsche ¿no? porque se le transforma a su espíritu ah total niño sí es muy lindo y bueno y la a Nietzsche se lo conoce digamos como un Lebenspilosofo ¿no? un filósofo de la vida vitalismo muchas gracias creo que en primer lugar tenemos que darle un aplauso a Soledad y de estar los invitados necesitamos estar desarrollando una sienta de actividades culturales y artísticas desde la vicepartnería de comunicación y vinculación con el medio en conjunto con Margarita Campos que se la hemos presentado así que los dejamos a todos y a todos invitados y también a los que están a nuestra presidenta por supuesto que ahí veo que está y a los que están participando también vía Zoom de nuestra actividad muchas gracias y muchas gracias Soledad gracias muchas gracias muchas gracias y a los que están